Una de las actividades que ayuda a tratar las emociones negativas durante la cuarentena es el yoga. Si querés saber cómo lograrlo, mirá esta nota. El yoga ayuda porque es una herramienta que sin ir más lejos usamos el cuerpo, que es algo que creo que esta pandemia nos deja de cara, que es lo que cargamos y lo que vamos a cargar toda la vida. Y básicamente es una técnica de movimiento, de respiración, pero que a su vez aporta y otorga al proceso humano en su ser más esencial. Y cuando digo esto es como tener la posibilidad de adentrarse en uno y entender que lo esencial es mucho más grande. Y al conectarse por ahí con esa percepción más grande, desde una conciencia más clara, hace que uno afloje, ¿viste? Y te trae acá todo el tiempo. Porque lo que pasa para mí también un poco, para mí no, lo que pasa es que la gente se neurotiza mucho con esta situación. O sea, lo hace muy personal. Me siento así, me pasa esto, yo, yo, yo. Y uno entra a alimentar pensamientos y emociones negativas que son como parásitos, que se retroalimentan. Porque de la angustia, de la ansiedad, del pánico, de todo medio que viene de la misma línea. Entonces es muy importante como el entrenamiento mental de estar acá todo el tiempo. Porque si yo me pongo a pensar ahora, en este momento, a mí no me falta nada. Digo, tengo un techo, tengo una cama, tengo comida en la heladera. Digo, no tengo problema. Pero si yo me pongo a pensar en un incertidumbre en el porvenir, se me viene un colapso emocional que es desgarrador para todo el mundo en este momento. Yo a lo que hace es eso, a medida que uno va practicando y sintonizando el movimiento con la respiración, no solo el moverse te saca la sensación de parálisis y de restricción que uno ya está vivenciando, sino que también te hace direccionar la mente hacia un punto y permanecer ahí. Y cuando uno está ahí, permaneciendo en una postura, por ejemplo, y empieza a conectarse con la respiración y con el silencio, que el ser humano moderno está totalmente desacostumbrado al silencio, porque sin ir más lejos, hace ya no sé cuánto tiempo atrás, pero antes de la cuarentena veníamos acostumbrados a un impulso. Digo, hay muchos beneficios en términos de lo que es el estiramiento, las articulaciones, la musculatura, impacta cada órgano del cuerpo porque se usa una respiración especial que hace que se regeneren las células, que el oxígeno nuevo llegue a las células. Lo más lindo y lo que para mí es la base es el arte de entrenarnos para observarnos la presentación de la mente. Por eso también creo que el yoga, si bien es una práctica física, es una ciencia de la mente. ¿Quiénes pueden hacer yoga y es necesario tener algo o directamente con lo que uno tiene en su casa puede realizar esta actividad? No, no, con lo que uno tiene en su casa puede realizar esta actividad. Yo lo único que necesito para dar una clase es que la gente tenga un mat, eventualmente un almohadón para sentarse, porque si les duelen los sisiones y les cuesta estar sentado, sobre todo a los hombres, un almohadón. Hay muchos linajes del yoga, hay ciertos linajes que necesitan, que se vuelvan en las paredes y usan elementos. En Ashtanga Yoga, que es el que hago yo y el que practico y el que doy, se hace sin elementos. A veces, de repente, un bloquecito ayuda. Si hay alguna lesión, se piensa de qué forma hacerlo menos exigente, pero lo puede hacer todo el mundo. Es para todos. En estos tiempos en los que todos estamos en casa, vemos que hay miles de videos en internet, en YouTube, de clases de yoga. ¿Hay peligro de hacer esta actividad con un video que no sabemos la procedencia, que no sabemos quién es la persona? Yo creo que sí. Me parece que sí, porque a mí me pasa que, por ejemplo, yo le estoy dando clases a una agencia, en donde se conectan muchas personas, pero con un sistema que no es este, que no es un, es otro, que usan ellos, y en donde yo no veo a la gente. Entonces, me tengo que, de alguna forma, adaptar, a dar una clase muy cuidadosa, en donde sé que cada postura que doy no va a correr peligro de ningún tipo de lesión o de dolor, y en cada una que doy explico, bueno, si acá duele esto, lo hago de esta forma o lo dejo de hacer. ¡Gracias!